Te bañas Pedrito Lito La ropa te tengo lista Pa' que te vayas a bañar Al fin Pedro se animó El baño se encaminó Y del baño que se dio Hasta catarro le pegó Te bañas Pedrito Lito Pa' que, pa' que, pa' que Te bañas porque es domingo Pa' que, pa' que La ropa te tengo lista Pa' que te vayas a bañar Pa' que, pa' que, pa' que te vayas a bañar Y para toda la racita del nuevo San Francisco Pa' que, 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 pa' que Sabor Rico, rico ¡Hey, hey, hey! ¡Oye! ¡Sabor! ¡Rico, rico! ¡Oye! ¡Sabor! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venganse! ¡Vanera! ¡Eso! ¡Vanera! ¡Venganse! ¡Venganse! ¡Echale! ¡Vanera! 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 Y eso es La gran roquilla de Guajaco, mi primo Hombre, que anda lo mal Elas Elas Bailando Y eso, Guajaco, 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 Guajaco Vamos a bailar, campanita, baila Así, mira, así Ya la comí Recúntese Qué bonito, qué bonito, compadre Y el de la religión del Guajaco Ahí estamos, claro que sí Continuamos, claro, con más de la música Más de los temas Quieres de Medioría, claro, para todos ustedes